Mami, ya baila Abajo, en el piso, en el piso En el piso, baja, baja Sexy Se no quiere ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál quieres? Se es feo Se es feo Se es feo Pero sexy, a ver, sexy Sexy ¿Tú? Se es feo ¿Otro? ¿Otro quieres? Otra Por favor, dile Pss, pss, pss ¿No? Ya, otro, dile, por favor Pa, pss, pss O worst, quizás ищas ¿Agrós? Un niño, ahí, papá 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 O Ya, ya, ya